¡Suscríbete al canal! Vamos a proceder a su incineración. Es cannabis, llamado también hachís. ¡Ajústense las máscaras antigas! ¡Ya! Han de saber que estas inhalaciones son perniciosas para la salud, que conducen a las dependencias penalizadas por la ley. Heroinomanía, caivenes irregulares en la conducta reglamentaria y, por consiguiente, contraindicaciones por abuso de efectos secundarios e incluso la muerte. Vamos a proceder a la quema reglamentaria de los hechos, ¿ok? ¡Criaturitas! Bien. De cara al procedimiento, el viento nos es partidario. No estés triste. ¡Preparados! ¡Brrr! 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 Joder, parecen todos drogados, como los frailes de antes. Los de los cuadros del greco. Mire, don Javier, ustedes los curas deberían ser... Yo he hecho una rogativa para que llueva y ahí lo tienes. Misión cumplida. No, no. Si lo que yo quiero decir es que... La verdad, uno no cree mucho en estas cosas. Aunque, créeme usted, siempre nos queda la duda. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas, Pablo? ¿Tú sabes que Pablo era perseguidor de cristianos y un rayo de luz le convirtió? Venga, Pablo, no jodas. No jodas que ya somos mayores. A ver, señores, por favor, hijo de autoridad. ¡Aguen sitio, por favor! ¡Deje el paso! Mire, siempre nos han dicho eso de bienaventurados los pobres. Pero, ¿sabe qué? Mi familia era tan pobre, tan pobre, que cada 6 de enero, mi padre, brigada del ejército, salía de casa y pegaba tres tiros. Luego entraba y nos decían mis hermanitos y a mí. Que los reyes magos se habían suicidado. ¿Cuánto has tenido que sufrir en tu niñez, hijo? Eso no es lo peor, padre. Mi madre, la pobre, lloraba desconsolada, pensando que, claro, muertos los reyes, volverían de nuevo los malos tiempos de la república. Pablo, pásate un día y hablamos. ¿Eh? A ver, acordarse. Es decir, ponese de acuerdo. ¿Cuál sois más partidario? ¡Otra! ¿Bien? Seguid la hoja. Por los dos instrucciones, atendrenle, papiér. Aleluya, que bien. Así dice la canción, y grande es nuestro regodijo. Queridos hermanos y amigos, hoy tengo un par de mensajes para vosotros. Desenterrar el odio. Amar a nuestros enemigos. Lover for enemies. María, caminamos hacia ti. Ella dice, hay que ser buenos. Justo de tres bon. María, queremos ser un objetivo. Y por eso tenemos que ser muy buenos. Everybody bon. María, caminamos hacia ti. Queridos amigos y hermanos, yo he sido malo. Queridos amigos y hermanos, yo he sido un pecador. María quiere amar. Queridos amigos y hermanos, que la vamos a liar. ¿Por qué? Porque ella está con nosotros. Está con nosotros. María quiere amar. María quiere amar. Pero hoy, queridos amigos y hermanos, también tengo un mensaje para nuestros enemigos. Por Dios, enemes. Queridos amigos y hermanos, hasta ahora hemos sido guiados por pastores crueles, ruines, féraces. Los pastores serán brutales mientras las ovejas sean estúpidas. Queridos enemigos, ¿queréis seguir siendo brutales? Queridos amigos, ¿deseamos ser un rebaño estúpido? ¡Vamos, María, quiero amar! Hola, muy buenas noches, Esperanza y queridos espectadores. Efectivamente, hace algún tiempo un hombre sencillo, una persona normal y corriente, como ustedes y como yo, experimentó un hecho excepcional. Esta noche lo tenemos aquí, con nosotros. Señoras y señores, con todos ustedes, Mariano Romero. ¡Vamos, María, todo tuyo! Por usted no pasan los años. Es usted muy galante. Con permiso. Queridos amigos y hermanos, bueno, y televidentes fraternos, hoy quisiera ofenderos con unas palabras que humildemente no son mías, bueno, son de Lucas, página 6. No juzgan y no seréis juzgados. Y dando por ahí, y se os darán. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Que ella está aquí, que es lo importante, y sobre todo no asustarse. Ella es muy sencilla y guapa, aunque te se quita el hipo. ¡Ole! Si muy lejos puedo recordar la letra canción de Aviteño de su país. Resulta reveladora. María, María, ven aquí volando, que chocolatillo ya se está acabando. Muy bien, María, ese es el tono. Gracias. Gracias.